hola amigos cómo están espero que bien en este vídeo les vengo a traer una guía completa sobre todos los bastones y es que están muy buenos hay uno de ellos que está súper roto en el cual podemos matar monstruos y jefes muy rápidamente y ya veremos cuál tenemos varios elementos son seis en total bastones en este vídeo te voy a enseñar cómo crearlos cómo conseguirlos en qué parte en qué bioma y este vamos a ver diferentes habilidades de ellos y por último cuál es el más fuerte y recomendable de utilizar en la próxima actualización de mini world será el campo de hielo y allí va a haber otro bastón más que va a ser de hielo nos va a servir porque digamos que podemos congelar monstruos animales por cierto tiempo pero mientras que nosotros esperamos esa actualización nosotros podemos utilizar algunos de estos seis en nuestro mundo de supervivencia ya que nos va a servir en combate dependiendo de la ocasión vamos a iniciar con lo más importante que sería la creación y cómo conseguirlos primero vamos a hacer el bastón para su receta se necesitan madera y polvo de estrellas este polvo se consigue rompiendo las hojas de polvo de estrellas donde se consigue ya les voy a decir también para poder crear este la gema ordinaria se necesita fragmento de núcleo este se consigue rompiendo la madera de núcleo de la selva y ya te voy a decir dónde se encuentra ahora pues vamos a ir a la selva tropical que pues aquí vamos a conseguir la mayoría de los bastones fácilmente y este en la noche va a aparecer estas hojas en la parte de arriba obviamente entonces tendremos que buscar vamos a esperar y pues como va a estar todo oscuro nosotros podemos ver las hojas que brillan o también la madera que brilla ejemplo aquí encontré madera y pues sólo hay que romperlo las hojas se puede romper con la mano o cualquier cosa y te va a dar el polvo estelar en la madera con un hacha y listo tenemos el fragmento entonces ahora hay que explorar pues la selva tropical en la noche y vamos a encontrar estos dos materiales con los materiales ya tenemos para poder crear el bastón y también la gema ordinaria con esta gema vamos a crear el bastón ordinario que ya les voy a mostrar sus habilidades la gema ordinaria también se puede conseguir matando chamanes pero dependiendo de cada chamán que tenga su poder en las gemas de fuego las gemas de veneno gema de resurrección se consiguen matando chamanes la gema relámpago y la gema de invocación ya son temas diferentes que te voy a enseñar al final en la selva tropical vamos a ver unos cuantos chamanes pero estos no son iguales porque cada uno tiene su poder como ejemplo este chamán es de relámpago pero al matar no va a soltar la gema de relámpago no tiene ese dropeo como vemos este chamán es de fuego lo notamos por su bastón entonces dependiendo del bastón que tenga cada uno va a tener su poder de ataque y también va a tener la probabilidad de dropear esa gema vamos a matarlo a ver si lo suelta no en esta ocasión no lo soltó entonces podemos este ver que por acá hay muchos chamanes la relámpago nunca lo va a soltar porque no tiene su dropeo pero igual con los diferentes chamanes voy aquí colocar unos cuantos para que vean que todos son diferentes por aquí tenemos fuego fuego este está de veneno y esta azulita que es de resurrección entonces ahí tenemos todos los chamanes sólo es cuestión de matarlos y algunos van a dropear esa gema para conseguir la gema sólo es cuestión de matar unos cuantos chamanes yo creo que unos tres o cinco dependiendo de la suerte de cada uno y pues alguno va a dropear alguna gema pero la va a dropear dependiendo de su bastón entonces por acá matamos a este aún no me suelta nada mira por acá encontramos una gema de fuego entonces ya podemos recogerla y podemos crear el bastón la creación es sencilla sólo utilizamos el bastón y la gema y ya como ven aquí tenemos los cuatro bastones que se pueden hacer o se pueden conseguir fácilmente para conseguir la gema de relámpago hay que matar al señor hat que es el jefe que encontramos en la pirámide de este lugar entonces este tenemos que matarlo y nos va a soltar tres cosas la gema plumas y la semilla vamos a iniciar con las habilidades y el daño de cada bastón vamos a probarlo con el salvaje y veremos que un daño normal común es de 25 pero si lo hacemos en la cabeza va a ser de 35 también vamos a probar este los bastones dependiendo de lo peor a lo mejor por eso el último bastón es el mejor y ya lo voy a explicar el por qué ahora vamos a probar el bastón de resurrección en el cual hace un cierto daño 22 y luego me cura 25 de vida en la cabeza va a ser el siguiente daño 31 y me va a curar 25 de vida y esto sirve para combate el bastón de fuego espero que hiciera mucho más daño pero la verdad es que no hace tanto también dependiendo de los monstruos algunos van a recibir menos otros más daño dependiendo de la defensa que tenga cada uno de ellos entonces en este momento estamos probando con los salvajes ahora voy a golpearlo hace 22 normal y luego 4 veces 5 de daño eso quiere decir que 22 más 20 sería 42 en la cabeza ya hace 31 y luego pues hace más daño que eso da un total de 51 de daño entonces no es mucho y esto es por ataque vale solo uno pero hay otras armas que hacen mucho más el siguiente bastón es sobre la invocación vamos a invocar un amigo de arena en el cual nos va a proteger pero solo nos protege cuando nosotros golpeamos al monstruo como en esta ocasión pero es muy fuerte hace 68 de daño y pues también tiene mucha vida pero no va a estar todo el tiempo con nosotros sino que va a estar solo 60 segundos y luego desaparece luego de esos 60 segundos nosotros podemos invocar otro más para que nos proteja y solo se puede invocar uno a la vez pero yo diría que este monstruo está mal desarrollado porque a veces no ataca entonces es muy complejo yo creo que no es una defensa tan buena pero si su daño está muy bueno y por eso lo he en esta posición el bastón de relámpago hace doble daño entonces al principio va a golpear y luego cae el rayo entonces aproximadamente el daño está entre 56 y 67 con el golpe crítico que es en la cabeza que ya lo veremos nuevamente golpe crítico toma doble daño el último bastón es de veneno y es el mejor es el más recomendable porque hace una barbaridad de daño su daño promedio está entre 110 a 140 aproximadamente dependiendo de cómo cargue el bastón y dónde le pegue al monstruo y su defensa entonces en ese momento vamos a golpear un golpe crítico al salvaje y lo va a reventar ¿por qué? porque tiene el veneno y este veneno lo va a matar porque le va a hacer 11 veces daño entonces vamos a intentarlo con un monstruo más poderoso que sería este en la cabeza y vamos a ver cómo su vida baja y baja hasta la mitad casi y este es una barbaridad hace muchísimo y solo es por un ataque imagínense si lo hacemos contra los jefes va a ser muy rápido bajarle la vida a cualquiera y algunos que están en movimiento pues mucho mejor porque solo lo vamos a golpear una vez y luego el daño va a estar allí constante bajando bajando hasta matarlo ya vimos cuáles son las habilidades de cada uno y su daño y este está muy fuerte bueno falta un bastón para enseñarles dónde se encuentra y aquí en esta aldea del oasis aquí hay una dungeon y tenemos que bajar por este lugar al final vamos a ver algo muy muy bueno bajamos hasta el cuarto piso y vamos a ver lo siguiente y este hay una sala donde vamos a encontrar la gema de invocación solo tenemos que tocarla o intercambiarla con un ítem y nosotros la vamos a obtener y ya podemos crear este bastón ya vimos lo increíble que es el bastón de veneno ahora vamos a ver la utilidad matando al dragón negro antiguo y este solo uno vemos como le golpea nosotros podemos ir corriendo y la vida va a comenzar a bajar va a bajar, bajar porque pues va a estar el veneno allí constante entonces solo hay que golpearlo seguir corriendo y vea como la vida baja fácilmente no hay que hacer nada más también lo podemos hacer con el arco pero vamos a gastar mucho menos recursos nada más con el bastón le golpeamos, corremos, corremos y la vida va a bajar fácilmente sin que nosotros nos preocupemos de esta forma podemos utilizarlo en diferentes monstruos y también diferentes jefes así que amigos espero que les guste y nos vemos en la próxima ok man ¡Gracias!